Pues, que no me mames los ojos, déjame dar un beso, y en cuanto a ti, besa que tal vez mañana, ya no estaré con los de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que no me mames los ojos, déjame dar un beso, y en cuanto a ti, besa que tal vez mañana, ya no estaré con los de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que no me mames los ojos, déjame dar un beso, y en cuanto a ti, besa que tal vez. Bésame, bésame mucho, que no me mames los ojos, déjame dar un beso, y en cuanto a ti, besa que tal vez mañana, ya no estaré con los de aquí. Bésame, bésame. 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 Bésame.